Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar vivió y murió por rescatarme vacía está su tumba sé que Él vive hoy Él vive hoy no hay mañana es cierto Él vive hoy ya no hay temor no hay temor mi vida tiene más sentido ahora pues mi futuro en sus manos hoy está cuán dulce es un tierno niño cuanta ternura al alma da pero es mejor saber que Él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy Él vive hoy no hay mañana es cierto Él vive hoy Él vive hoy ya no hay temor mi vida tiene más sentido ahora pues mi futuro en sus manos hoy está pues mi futuro en sus manos ya no hay temor é m Amén.